Bienvenidas y bienvenidos a Vindictas Danza. Esta vez dedicaremos nuestro programa a la maestra y coreógrafa Beatriz Juvera, para quien desde sus propias palabras, los huecos y baldíos de su alma, los ha llenado la danza. Fundadora de espacios trascendentes para la realización plena de la danza en Hermosillo, Sonora. Mujer muy activa socialmente, crítica y luchadora para que esas utopías regresen a nosotros y podamos ser plenos en nuestras vidas. Nos acompañará en el estudio Isabel Romero, quien desde su gran experiencia como coreógrafa, enriquecerá esta charla. Bienvenides. Mujer muy activa. Mujer muy activa. Mujer muy activa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos también en conexión con Evoe Sotelo, ambas justamente desde Hermosillo, Sonora. Evoe y yo estaremos conduciendo el programa como en programas anteriores. Gracias Evoe. Gracias a ti, Raiza. Hola. Hola, maestra Beatriz. Buenos días. Gracias. Estoy muy contenta, muy orgullosa de estar con ustedes en la UNAM. Un placer. Maestra Evoe, quisieras comenzar con esta charla. Claro que sí. Antes que nada, agradecerte de nuevo, querida Beatriz, el que nos acompañes en esta charla alrededor de tu vida en la danza. Me gustaría muchísimo comenzar revisando aquella Beatriz tan jovencita, sonorense, ubicada en Hermosillo, en ese Hermosillo inclemente de los veranos de 49 grados. Y bailando, bailando, bailando en la Universidad de Sonora, donde inicias tu preparación con la maestra Marta Bracho. Hay que recordar que la maestra Marta Bracho llegó a Hermosillo en 1954 cuando se funda justo el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Y bueno, la maestra Marta Bracho es egresada de la Academia Mexicana de la Danza en aquella época. Marta Bracho llega de invitada a dar unas clases para inaugurar el Departamento de Bellas Artes y se queda toda la vida, más de seis décadas en Sonora. Y bueno, tú creo que fuiste su primer alumna de excelencia y allí empieza la danza contemporánea para Sonora contigo, Beatriz. ¿Cómo fue esa época? Yo tenía 12 años, iba a salir de la primaria, entrar a la Universidad de Sonora, donde la palabra departamento no existía, ni taller existía. Lo que sí, la Universidad de Sonora empezó con una educación integral en su secundaria. Entonces, mi hermana Cecilia ya estaba en la secundaria y fui al fin del curso al cine sonoro. Tenían muy bien secreto que había danza en la universidad. Yo no sabía, la palabra danza no existía y vivir hermana, bailar. Ahora lo puedo decir, pero es el mundo en que yo quería vivir. Entonces, ya bailaba mucho en mi escuela Leona Vicario, era destacada en eso. Tocaba ya las castañuelas cuando fui al museo a tomar la clase de danza, que era obligatoria para las mujeres. Se nos daban las cuatro áreas y diferentes temas como una forma de tener una opción de un trabajo. La danza no era así, porque además a los hombres, la iniciatora de la danza en los hombres, en Hermosillo, en Sonora, en el Oroeste, soy yo. Sí, porque Marta las disfrazaba, ¿no? Marta disfrazaba a las mujeres de hombres para los roles masculinos. Eso es lo que tenían que hacer en las coreografías, ponerse bigote y barba. ¿Quiénes fueron tus primeras maestras, Beatriz Juveral? La profesora Bracho, la única. Había clases de baile, folclore español y folclore del país que nos daban en la primaria. Yo ya era coreógrafa, hacía coreografía. Somos co-concineras, sabemos que trabajaba. Inventaba, pues, no sabía la palabra coreografía. La conocí hasta que estuve en la universidad. Claro, claro. Cuando nos abrió la puerta del salón donde se daba clase, y la profesora traía unas mayas y payaso, así le decíamos al leotardo, ese payaso. Así se llamaba en México también. Voy viendo. Yo, pues, el cuerpo, ni el de mi mamá lo conocía. Llegado al cuerpo, aquellas mayas. Es como descubrir a la América. Se me hizo un cuerpo maravilloso. Yo creía así. Y no salí de la universidad nunca. Todavía soy honorable jubilada que voy a ir a mis juntitas. ¿Les parece si vamos a ver un video? ¿Les parece? Vamos a un video y regresamos rápidamente. ¡Gracias! 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 clásico, moderno, en moderno, Graham, Graham y el folclore del país. Es lo que se solía hacer con Ana Saucolo y Gualdín. Al llegar a Hermosillo, la profesora Bracho, el alboroto y la clase más prudente y todo, no estuvo de acuerdo que hubiera hombres. Era otra. Nosotros nos formamos en lo que se llamó danza moderna. Todos los movimientos del 60 que empezaron el 70 aquí, el maltrato de los estudiantes, yo fui de una que salí a Bayoneta Calada del ejército de la Universidad de Sonora, el 67 que fue premonición del 68. Al vivir la poesía, el canto y todo con esas cosas me di cuenta que el arte era mucho más que lo que significaba a mí. Además, tengo antecedentes de luchadores de familiares, ¿no? Familiares. Yo, entonces, la preparación igual que ahora, que se parece a la danza moderna, hacia el clásico, el otro ni se sabe qué es, y todas las coreografías tienen un tema, nos regresamos porque la danza contemporánea compromete. Yo viajaba todos los veranos a México y estuve con Rodolfo Reyes, con Gladiola Orozco primero, entonces, yo hice una academia que se llamaba Atrusca. Y después, ya Isabel Romero Atrusca. Romero se vino a Sonora y me dijo, yo tenía las puertas abiertas, llegó y estuvo con nosotros viviendo hasta en casa de Alba como la forma de Trusta. Después de la alternativa en el país, el único grupo de danza contemporánea que había era y tengo ahí un reconocimiento por eso. ¿Qué tal, Isabel? Yo quiero intervenir. no me había dado cuenta. Yo quiero aprovechar Beatriz para agradecerte, o sea, yo creo que no tengo mucho más que decir porque este programa es para ti, pero en efecto que hubiera una alternativa en el norte, en el desierto, yo era bailarina ya profesional y que además, justo, yo le dije a Beatriz, conocí yo el trabajo de Trusca por David, por Miguel, que vivían aquí, trabajaba yo con David en Baleteatro del Espacio. Y fuimos a un encuentro a México y nos conocimos. Claro, y fueron a mi casa, ¿te acuerdas Beatriz? Claro, todos ahí en casa de mis papás y se me ocurre decirle una baboseta de veintitantos años que dice yo quiero irme a bailar con ustedes y Beatriz me dice que sí, me vieron con cara de ajá y yo llegué en enero y la maravilla que justo Alba Clara me ofreció su casa, Beatriz me ofreció sus clases, realmente de una generosidad increíble que yo no pude dimensionar hasta mucho después, o sea, una mujer aguerrida, apasionada, ahorita que hablabas Beatriz de las Mayas, pues yo me acuerdo de ti toda sofisticada, siempre hermosa, femenina, pero esta característica de las mujeres, pero bueno, en este caso de Beatriz en el desierto, que yo quiero de verdad agradecerte profundamente porque si era la única, no había muchas alternativas y de ahí surgieron muchísimas cosas y creo que es bien importante como no perder la historia, como no olvidar la historia y pues parte de esta historia de la danza pues es Beatriz. Exactamente. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias. Estamos de regreso. Beatriz Jubera, Isabel, es una coreógrafa para quien la técnica es importante, pero la interpretación y el trabajo justamente alrededor del nivel interpretativo en la danza es muy importante. Tú que estuviste en Trusca, cuéntanos al respecto un poco. Bueno, yo lo que recuerdo mucho era sobre todo la inquietud de Beatriz porque en efecto tuviera un impacto social, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me acuerdo de las clases rigurosas, el tamborcito, este, para mí era nuevo, ¿no? Era una técnica nueva, yo no había hecho esa línea, pero, bueno, el rigor de lo que se quería decir, ¿no? No me tocaron muchos procesos creativos, pero me tocaba ver bailar a los chicos que, bueno, estaban completamente comprometidos y, bueno, daban clases y esto también se reflejaba en su manera de dar clases en el CEDAR, un poco lo que mencionó Evoe, pero justo a mí, de las cosas que me marcaron fue como este bailar en las calles, por ejemplo, me acuerdo una función, bailé la Sinfonía India al Rayo de Sol de Sonora y lo recuerdo con cariño, pero, pues sí, no había nada que detuviera a Beatriz en esta intención y que eso me parece muy importante. Un ambiente, digamos, aguerrido y de mucha transformación en donde también Beatriz Juvera introduce a los hombres, ¿no es cierto, Evoe? Bueno, creo que eso es algo que hay que realzar de la labor de Beatriz en Sonora. Ella es la que abre las puertas para la expresión de los cuerpos de los hombres en la danza en Sonora y eso se dice ahora fácil, pero en aquel momento realmente no lo fue. Entonces, vaya, es un salto gigantesco en el desarrollo del ámbito cultural dancístico, el que da Beatriz con esa oportunidad y además, bueno, sí, el contemplar que la danza ya no es solo una actividad para el deleite estético de los espectadores, sino en primer lugar es una actividad para la expresión de la libertad de las necesidades más profundas de una sociedad. Entonces, pues Beatriz expone la danza contemporánea como una posibilidad también para hacer solidario con otros, con grupos de estudiantes que estaban en la expresión de sus derechos, con una serie de revueltas sociales que sucedieron desde finales de los 70 y durante todo la década de los 80 la actividad social de Beatriz en la danza fue muy importante. Por eso es una artista tan querida también en Sonora, porque además comprometida con otros movimientos también de las artes en otras disciplinas. entonces creo que aquí Beatriz sería bien interesante aprovechar para hablar sobre eso, sobre la importancia de la lucha social en tu danza y la importancia de llevar la danza afuera, a las calles, a las plazas, a las escuelas, con las más necesitadas, con los que no están cerca necesariamente de la posibilidad de entrar a un teatro. esta parte creo que es fundamental y nos encantaría que compartieras un poco de por qué hacías justo esta danza, de dónde surgía la necesidad de expresarte con la danza que hacías. Te decía antes que primero hice una academia particular lo que produce esa mezcla que se ve en el aula que se está repitiendo. las academias para hacer negocio perdón muchachos académicas y me di cuenta que nunca iba por profesionalizar la danza y yo me debía a la Universidad de Sonora formé esa academia porque me buscaban para los muchachos para que se enseñara a bailar ellos necesitan bailar propuse la 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 materia de danza en la escuela de teatro y fue ahí a donde los hoy inicié inicié a muchos muchachos el 76 me seguían buscando para el CEDAR se dio yo la materia de danza contemporánea hasta que entré yo en los CEDAR empecé a tener otros otros maestros Javier Francis Abodil Genken en Vita Sea estuve suplencias en el ballet folclórico de México la materia de metodología no existía en ninguna parte entonces fue Rodolfo Reyes que me mandó yo iba a clases con alternativa y me mandó a CEDAR porque le estaban pidiendo una persona y le dije si vas y me apoyas y era es una persona que te que te te avienta y te dice yo te voy a cuidar y no te cuides porque sabes que sabes cuidar vamos a ver una cápsula de video y regresamos de video y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos para el último bloque, desgraciadamente, de este programa, platicando con Neboes Otelo. La semana pasada hablábamos de cómo la maestra Beatriz Juvera es muy parecida a Gloria Contreras en esos tiempos en donde se abren espacios fundamentales para el desarrollo profesional de la danza. Y justamente en palabras de la misma Eboes Otelo resultan crear semilleros para el desarrollo de la danza. ¿Cómo ves esto, Eboe? Claro que Beatriz Juvera es toda una pionera en el desarrollo de la danza de Sonora. Sí, sin duda creo que estamos hablando de dos mujeres que son pilares de la producción del pensamiento dancístico en cada uno en su espacio geográfico. Vaya, la maestra Gloria Contreras y por eso la traemos a cuento porque justo estamos en el espacio universitario, en la televisión de la universidad. Y además vimos una cápsula al inicio, vimos una cápsula al inicio de un dueto que pertenece al taller coreográfico hermoso, con eso abrimos este programa, vamos, claro que viene a colación. Entonces te decía que no podemos dejar de hacer esa relación porque son, vaya, el taller coreográfico surge en 1970, Trusca surge en 1979 y nos podemos dar cuenta con esto de dónde estaba la danza en México, en el país, ¿no? Estaba surgiendo la necesidad de un pensamiento nuevo sobre el cuerpo y sobre la danza. Y las dos creo que generan esa apertura del pensamiento y esa posibilidad para los bailarines de formarse con metodologías rigurosas, pero también que dotan de gran libertad expresiva a los intérpretes. Exactamente. Y en este sentido, querida Beatriz, ya que estamos en esto, me encantaría que nos compartieras cómo vives ahora la danza, cómo la vives ahora alrededor de tanta gente con la que sigues teniendo contacto justo por la danza. O sea, la razón sigue siendo la danza, la razón de tus relaciones con los jóvenes que no has dejado, que sigues allí siendo todavía pues una formadora, ¿no? De generaciones y generaciones de jóvenes en Sonora. Quiero decirles algo de Gloria Conte, de Gloria. Claro, claro. Yo iba todos los domingos o los sábados a las vacaciones a la UNAM, en ingeniería. Yo creo que iba con la banquiocio, de este, y vine a cenar, aunque no te conociera. Es que mujer tan divina, y esa mujer que inteligente, que de casa tan bonita, que usa de saber que uno es provinciana y abrirte las puertas abriéndote tu casa. Me ayudó mucho. ¿Cómo vives la danza ahora, Beatriz? ¿Cómo la vives día a día? Pues tengo lleno de danza en mi casa, sigo bailando con mi perrita. Ahorita, pues con la distancia muy sola, voy a todo lo que se presenta. Ya se me notan los años en la danza, pero tengo ganas de que me digan algo. Tengo muchas ganas, no sufren, no proponen algo contra el coronado, pero la danza la sigo viviendo. Ojalá sigan el desierto para la danza, yendo. Es mi vida. Es mi vida. Y estoy orgullosísima de los truscas. Yo, para bailar más o menos, pasaron 20 años para calificarme yo, entender la técnica. Y los truscas. Al año, bailaron una coreografía de Rodolfo Reyes, de Cleber Viera, de Arturo, que los amo a estos, que me enseñaron lo que es los vecinos luchadores por medio del arte. Arturo Garrido, ¿te refieres a Arturo Garrido de Barro Rojo? Ajá. Lo amo y creo que me la ama también. Maestra Isabel, ¿una última reflexión? Pues una invitación a los jóvenes que no olviden esta historia, ¿no? Yo creo que no hay nadie de los bailarines actuales de Sonora, y muchos que no estamos en Sonora, que tuvieron algo que ver con la maestra Juvera. Claro. Entonces, creo que es bien importante no olvidar esto que decía la historia. Entonces, una invitación a eso, no olvidar de dónde surgen las cosas, ¿no? Y ahora que mencionaba la maestra del desierto para la danza, que ha sido un trabajo de muchas personas, y que justo surge de este núcleo que era trusca, ¿no? Claro, y además es una gran lección para saber que la danza, que con la danza también se lucha, y que con la danza también se revelan, digamos, un montón de posturas críticas ante lo que se está viviendo en la sociedad. Por supuesto, por supuesto, es un lenguaje, es una expresión y es una necesidad y es un derecho humano, además. Exactamente. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias por estar con nosotros, Isabel Romero. Beatriz Juvera, mil, mil gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, chiquita. Un placer. Evo Esotelo, gracias por estar también de manera remota en este programa. Y gracias. Gracias, querida Raiza. Gracias también. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Y gracias, Isabel, también. Gracias a todos y a todas. Exacto. Y gracias al equipo técnico de TV UNAM. Nos vemos en el próximo programa de Vindictas Danza. Chao. . Gracias por ver el video.